Lo aparte del estado de Sonora, vamos checando el termómetro, las condiciones de cielo en la perla del Pacífico. Amanecemos con 16 grados centígrados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad que llega al 93%. Temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 27 grados por la tarde, cielos completamente despejados para Mazatlán, pues ya no se esperan precipitaciones. Y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 13. Nuestro pequeño viaje también por la capital sinaloense, 15 grados al momento, cielos completamente despejados, la humedad que alcanza el 71%. Temperatura máxima como se lo platicaba que supera los 30 grados centígrados, 33 nos marca el termómetro en Culiacán con una sensación térmica efectivamente de 35 para que lo considere. No hay presencia de lluvia y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar 12 grados centígrados.